Para se me eche un chapstick, un chapstick Y quede como prostituto Bienvenidos a este nuevo noticiero Hoy vamos a hablar de las 5 noticias más importantes En cuestiones financieras, bancarias, económicas y tecnológicas Recuerden que la noticia más importante tendrá un video propio Mi nombre es Edwin López, más conocido como Teto López Y los invito a suscribirse y darle like a mi contenido También a husmear en mi canal Mucha gente me dice Edwin, ¿por qué no hablas de tal tarjeta? Yo, güey, ya hablé de ella, no mames También invitarlos a mi grupo de Telegram Allá hablamos de todo, obviamente de cuestiones financieras Edwin me dieron un crédito para una moto, un carro Está así, es variable, es fija, yo no sé, yo no sé cuánto Ya le vamos a decir, chévere, bien bonito Se pegó la encarta del siglo, allá le vamos a decir Otra cosa es que los invito a mi podcast A escuchar mi podcast, se llama Tarjeteros by Teto López Está disponible en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast Y acá en YouTube, en la descripción está el link También hablo de temas financieros, temas bancarios Ok, ahí sí, a profundidad, ¿sí? Agarro una entidad y digo, mire, hoy vamos a hablar de tal entidad Mire, me gusta, no me gusta, pasa, no pasa Entonces, muy interesante por ahí No siendo más, ahora sí, vamos con la intro y comenzamos La primera noticia del día es sobre Wallah Y es que esta billetera nos tiene acostumbrados Semana tras semana a darnos nuevas noticias Y peor aún, son buenas noticias Para la desgracia de todas las otras billeteras Nos dan novedades, nos dan nuevas funcionalidades Que se les agradece un montón Y hablando de novedades y funciones recién añadidas Calientes, recién cocinadas Recién hay saliditas del horno que están humeando ¿Cómo les parece que Wallah En su pasarela de pagos, en Wallavis En el link de pago, en el link de cobro Ya acepta American Express Una belleza Es una muy buena noticia para los clientes de Escucha Bank Que tengan tarjetas Amex Y de Bancolombia Que son los que siempre han tenido American Express Desde el principio Creería yo que próximamente se va a añadir esta franquicia También al datáfono físico Al datáfono para que entienda Agarren una tarjeta American Express Y la pasen contactless O metiéndola al datáfono Próximamente yo creo que van a implementar esto La verdad me encanta Porque American Express sí ha estado como un poquito Rezagado en Colombia Por eso ojalá también metan próximamente Discover Diners A ver si la vivienda despega un poquito más Esas Discover, esas Diners Que están, uff Están quedaditas Entonces muy muy bien por Wallah Es una muy buena noticia La segunda noticia del día Era algo que ya nos esperábamos Y es que Pibank Bajó los rendimientos de sus CDTs Y no solamente fue Pibank Otros bancos en Colombia También están bajando las tasas de rendimiento En estos productos Y digo que era algo que se sabía Ya que cuando los bancos empezaron La guerra de tasas de interés Con las tarjetas de crédito Pues empezaron a perder ganancias Y eso un banco lo aterra mucho Y aparte perdían rango de ganancia Haciendo que pues Sacrificaran los CDTs Ya los CDTs empezaron a bajar Ahora mismo la tasa de intermediación El IBR Está entre el 12 y el 13% Los CDTs están quedando Como el 14, 15% Algunos estaban por el 17% Habían llegado al 17% Volvieron a bajar Entonces ya es muy probable Que semana tras semana Empiecen a bajar Se me hace muy curioso Que el Banco de la República No ha bajado las tasas de interés La tasa de intermediación Que ellos tienen Sigue siendo alta Sigue siendo la misma Entonces claramente No sé los bancos De dónde van O sea Sacrificar el 2, el 3% Un CDT No creo que le dé Le siga dando el dinero suficiente Para todo lo que sacrificaron Con tarjetas Bajándole el interés A las tarjetas de crédito Yo siento que van a empezar A recortar en más cosas O van a empezar a cobrar Más servicios Porque uff Esta guerra de tasas En tarjetas de crédito Nos va a generar algo O sea Sí Y no Va a tocar tanto Las cuentas de ahorro Porque ahora mismo Hay una guerra De cuentas de ahorro Y es más Pasemos ya directamente A esta noticia Finandina Estrena Cuentas remuneradas Se arman la Guerra de rendimientos La cosa Ahora mismo queda así Neki da rendimientos Del 0.01% Coin Quedaría dando rendimientos Del 2% Banco Falabella Quedando rendimientos Del 3% Solamente en la cuenta Pack RapiPay Queda dando rendimientos Del 7% Wallah Queda dando rendimientos Del 8% Lulo Queda dando rendimientos Del 8% Pibank Queda dando rendimientos Del 10% Serfinanza Queda dando rendimientos Del 10% Banco Meva Queda dando rendimientos Del 10% Y el Banco Finandina Queda dando rendimientos Al 12% Edwin En la gráfica Que hiciste Pusiste a Finandina En el 10% ¿Por qué lo hiciste? Muy fácil Porque puede fluctuar ¿Sí? Puede bajar Un 2% O puede subir un 2% Yo prefiero Ser conservador Y ponerlo a la baja Ya que Finandina Está calculando esto En base al IBR Y es el único banco Que lo está haciendo Edwin ¿Qué es el IBR? En palabras de Banrep En enero del 2008 Comenzó a funcionar El esquema de formación Del IBR Este indicador Fue desarrollado Por el sector privado Con el respaldo Del Banco de la República Y otras entidades Con el objetivo De reflejar La liquidez Del mercado monetario Colombiano El IBR Es una tasa de interés De referencia De corto plazo Denominada En pesos colombianos Que refleja El precio Al que los bancos Están dispuestos A ofrecer O a captar Recursos En el mercado Monetario El IBR Se calcula A partir de las cotizaciones De los participantes Del esquema Las tasas Cotizadas Corresponden Al interés nominal Al cual Estas entidades Son indiferentes Entre prestar Y recibir recursos Para el respectivo Plazo ¿En qué significa eso? Háblenos en cristiano Háblenos en español Muy fácil El IBR Es la tasa A la que los bancos Están dispuestos A pedir prestado Para que ellos Puedan prestar Ejemplo El Banco de la República Pone La tasa de interés O sea Siempre dicen Es que el Banco de la República Dejó la tasa De interés Al 12 Al 13 Y todos dicen Pero parce ¿Por qué las tarjetas De crédito Están al 46 Al 47 Al 48 Muy fácil La tasa de intermediación Es una Y la tasa de usura Es otra El negocio De los bancos Está en Pedirle plata Al Banco de la República Al 12 Al 13 Al 14 Y darte a ti El crédito Al 46 47 48 Es ahí Donde está El negocio Entonces Claro Al momento De que bajan Eso conectándolo Con la noticia De los CDTs Bajan Inicia la guerra De tasas De tarjetas de crédito Bajan Las tasas De estas De tener un rango Del 20 Pegle Del 30 Pegle Pum Empezaron a tener Un rango Del 12 13% De ganancias Haciendo que Tuviesen que bajar Por ejemplo Los CDTs Para poder Compensar un poquito La situación Entonces Es ahí Conectando Por ejemplo Lo de la guerra De tasas De rendimientos De las cuentas De ahorro Que también Lo están haciendo Es por marketing Y también Lo están haciendo Para paraer clientes Si No quieren En esta guerra De tasas Perder clientes No quieren Bajar los rendimientos Pero eso si Sacrifican Otros métodos De inversión Como el CDT Y obviamente Tienen otra carga Encima Que es La del bajón De tasas En tarjetas De crédito Entonces La cosa Ahora mismo Para la banca Es de mucha Estrategia O sea Primero por las cuentas De ahorros Están trayendo Muchísima gente O sea Están como Parces Venga para acá Ponga sus ahorros Acá Y le vamos a dar Pero por otro lado Si usted viene Y pone sus ahorros A un término fijo Ya no le vamos a dar Tanto porque Las tarjetas Que eran O los créditos De consumo Los créditos rotativos Que eran nuestra Principal fuente de ingresos Ya no nos están dando Tanto así que vamos a tener Que bajarle El rango de ganancias A los CBT Entonces Para que vean que Una noticia Se conecta con la otra Y esa es La situación La penúltima noticia Al día Es sobre La billetera Global 66 Y es que estrena Tarjeta Debitó Mastercard En Colombia Esta billetera Es muy curiosa E interesante Ya que te permite Tener múltiples divisas Y puedes enviarlas Y puedes enviarlas Al exterior Operar en varios países De Latinoamérica Así que puedes enviarle dinero A otras personas En el exterior En los países donde Opere Global 66 También puedes Enviar a países Donde Global No tenga cobertura Pero eso sí Demorará un poquito más En llegar el dinero Y esta Es la nueva tarjeta Mastercard Que permitirá Gestionar más fácil El dinero Así que Muy bien Por Global 66 Y la última noticia Del día No es muy buena Para los usuarios De Coin Bueno Los nuevos usuarios Y es que Se están agotando Los plásticos Las tarjetas Debito de Coin Se están agotando De los coins De los lugares físicos Donde uno iba Y pedía la tarjeta Y pum Se la sacaba Se la daban Y ahí uno Solicitaba su tarjeta Se están acabando En esos puntos En los marranitos Esos marranitos Recordemos que Se encuentran En la calle En los centros comerciales Estaciones de buses En los portales De Transmilenio Por ejemplo Se encuentran Y en algunas empresas Pues como les parece Que esos marranitos Se están quedando Sin la tarjeta De débito De Coin Algo que se me hace Muy muy grave Yo pensaba que Que los habían surtido Pero no La gente me está empezando A decir Teto ¿Cómo pido esa tarjeta? Porque no la estoy encontrando En ningún lado O sea Muy mala noticia Ojalá Los de Coin Se pongan Las pilas Y pues nada Muchísimas gracias Por ver Este video Chao Chao Chao